Buenos días, bienvenidos a la pescadera de mi barrio, aquí estamos a Huelpa de Martes ¿Qué? ¿Le habéis echado un vistazo a nuestro vídeo de arroz como avante? Menuda recetita que nos hemos currado David y yo, eh Voy a ser un vistazo al mostrador de hoy A ver si os gusta, ahí tenemos cosas guapas, guapas Zasca Tenemos Choquito Calamar de la Vaquita Mercillón Keine Corrales, tenemos dos tamaños Tenemos Rapante Del Sur, de Vaquita Marín Sargo Ración Mira, este ya aquí de vuelo, eh Espada Espada grande, eh Ya hecho, filetito Robina de ración Capenegro Tenemos Almeja Magosa Del derecho gordo Almeja Blanca Atún Ya troceado, eh Este es un atunaco entero Tenéis aquí Cogote, Rodaja Y Ventresca Salmón Noruego Pampano Tenéis que probar este pescado Lo más parecido El Mero Parecísimo al Mero Está bastante mejor de precio Tenemos aquí Rogaballo Empieza de 700 gramos A 800 Mero Mero A ver, por el corte ya Bogabante azul Tenemos varios, eh Los demás están en el agüito de Morela Mero Salpincho de Morela Y Rogaballo Grande Chinchito Más Necro Más Necro No me haría Y voy Pasadlo bien Hasta luego